...de Piculín Ortiz y falta personal en la jugada. Y la movieron bien en esta ocasión, le abrieron el medio a Francisco Colón, que nos ha sorprendido muchísimo esta noche con la agresividad hacia el tenasto. El pase de Francisco a Félix Javier Pérez y ahí está por detrás la falta personal de Piculín Ortiz. Cinco minutos por jugarse aquí en la cancha Pedro Hernández de Quebradillas. ¡Hay tiempo! Restando cinco minutos luego de haber jugado cinco, están cuatro puntos para Santurce y dos para Quebradillas. Magnífico score de béisbol. En la tirada libre Santurce tiene cuatro en cinco intentos, Quebradillas diez en doce. En estos dos equipos que habían sido ofensivos principalmente en esa primera mitad que terminó 50-44. Es increíble que faltan cinco minutos y está el marcador cuatro a doce, y este parcial favoreciendo a los cangrejeros. Han apretado en la defensa, no hay la menor duda, pero también, por otra parte, se han caído estrepitosamente en la ofensiva. Tiró una bola de nudillos, continuando con los términos de béisbol aquí. Félix Javier Pérez va para el segundo intento, y esta fue de baloncesto. Punto número setenta y ocho para Quebradillas. Domina setenta y ocho sesenta y siete, Santurce los campeones al ataque. La tiene Piculín Ortiz, Piculín Ortiz, atacar en el juego cerca del aro, fallando. La lucha, sigue la lucha, y se queda con ella Félix Javier Pérez. Con el balón está Richie Dalmá. Richie Dalmá, frente a Guayacán Santiago. Juega para su hermano Ricardo cuando restan cuatro treinta y cinco. En la Pedro Hernández de Quebradillas. Primer juego de la serie del dos mil. Ahí la tiene Richie contra todo el mundo y le ponen tapón. La bola fuera de las líneas la saca el equipo de Quebradillas. Y le están dando nuevamente el reloj de treinta segundos al resto. El tiempo completo. Hubo intento al aro, lo que sí sucede es que hubo una buena defensa ahí de Dave Johnson. Que lo bloqueó. Al saque Quebradillas. Pase para Colón. Le entrega Félix Javier a volar Pajarito. Guirita de Félix Javier Pérez. ¿De dónde lo sacaron, Ernesto? ¿De dónde? 80-67. Ahí está Dave Johnson. Estaba apagado y falta personal de Allende con tapón de Félix Javier Pérez. Y los últimos dos minutos se llama Félix Javier Pérez. Tapón, tirada libre, canasto. Oiga, rebote, ha hecho de todo. ¿Dónde estaba, Ernesto? ¿Dónde estaba? Félix, 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 Félix. Ahí está la repetición de la jugada. 4-12 por jugarse. Se jugará el segundo juego en el Roberto Clemente. El tercero será aquí. En Quebradillas. El domingo en el Clemente. El martes en Quebradillas. Se ha visto esa ofensiva de Dave Johnson. Apenas 4 puntos. Gulú, gulú y para afuera. La tiene Quebradillas. Se la lleva Ricardo Dalmada. Pase para Colón. Colón saca atrás para Richie. Restan 4 minutos de juego. 80-67 el marcador. Con 5 puntos para Quebradillas. 4 para Santurce en este parcial. Sigue Richie. Restan 5 segundos. La tiró y falló. Al saque Santurce cuando restan 3.42. ¡Hay tiempo! Lista. Y están en los primeros 6 minutos 18 segundos de este tercer parcial. 5 a 4 dominando Quebradillas. Han apretado ambos quintetos en la defensa. El problema que tiene el equipo de Quebradillas es que está ejecutando, faltando escasamente 8 segundos. 7, 5 en el reloj de 30. No están ejecutando muy bien. Sin embargo, vienen al lado defensivo y hacen el trabajo de Ernesto. Especialmente frente a Piculín y Ortiz que se han convertido en la primera opción de los cangrejeros. Tenemos la pareja de Colón y Allende. Lleva 26 puntos en la noche. La de Rolando y Johnson, 14. En los rebotes, la de Colón y Allende, 12. La de Johnson y Rolando, 9. Ya tienen los campeones cangrejeros. Ahí está Arroyo con el balón. Arroyo para Guayacán-Santiago. Guayacán-Santiago para Arroyo. Arroyo para Guayacán-Santiago. Va de 3 y falla. Rebote de Piculín y Ortiz. Ahí la tiene Rolando. Va Dave Johnson de 3. ¡Qué chévere! Primer bombazo de la noche para Dave Johnson, que resulta ser de paso el primero que se produce en el cuarto parcial. La tiene Félix Javier. Ahí para Colón la tiene Ricardo. Van a doblar contra él cuando restan 3 minutos. El pase para Allende. Allende frente a Piculín y Ortiz. Y le pone Tamponsera, desvío. 80-70 Dave Johnson en el juego de la carrera. Y llegó. Dave Johnson hace despertar a los cangrejeros con 5 puntos en un abrir y cerrar de ojo. 80-72 el marcador cuando restan 2.53 de acción. El comentario de Johnny Flores. Me luce que el equipo de Quebradillas quedó sorprendido. O sea, Dave Johnson primero con canasto de 3. Luego de penetración, 5 puntos consecutivos. Ese es un factor. El otro factor es que le vinieron a apreciar. Y cuando el equipo de los piratas trató de volver nuevamente a jugar con el reloj de 30 segundos, le doblaron todo el tiempo. Y no consiguieron el pase. Vamos a escuchar a Julio Toro. ¡Ey, don't love! ¡Ey! ¡Nada! ¡Cada cuarta es un lado ya! Tomándolo en el nodo lo tengo que tocar. Tomándolo en el nodo lo tengo que tocar. ¡Ey! ¡Dámonos bien! ¡Dámonos bien! ¡Dámonos bien! ¡No pasa! ¡Mucho tiempo! ¡Me llevo esta y en juego con otra vez! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Una jugada! Me he sorprendido, Ernesto. O sea, el hombre que tiene que venir al medio, tiene que poner en el medio un tirador como Luis Allendo, Francisco Colón. Pero tanto Luis Allendo como Francisco Colón estaban escondidos en las esquinas. No va a esperar más. Manolo Sintrón viene con su centro y Ian Lohar, que va a ser el hombre responsable frente a ese preseo de buscar la bola en el medio. Pero tanto Ricardo como Lichi Dalmau tienen que tener mucho cuidado de quedarse en las esquinas porque los están doblando y se les está haciendo bien difícil pasar el balón. También Dave Johnson es un hombre de mucha ofensiva y estaba dormido. Cinco puntos corrido. Tenía que despertar, tenía que despertar, la sumó de tres y se fue en el juego de la carrera. Va a sacar quebradillas, ocho arriba, restando 53 en este primer juego de la serie final por el campeonato de Puerto Rico en el 2000. Pase para Lohar. Lohar atrás a Ricardo. Ricardo para Colón. Colón con el pase para Lohar. Ahí a Richie. Richie para Lohar. El ganchito de Ian Lohar. La forma que la trabajaron ahora con Lohar en el medio. 82-72. Guayacán Santiago. Ahí la zumbó de tres y falló. Recuperando Santurce se desesperó. Ahí Guayacán vuelve a la carga y vuelve y falla. Atrás el balón en manos de Piculín. Guayacán vuelve de tres y va a seguir. Rebote de Arroyo y de lagrimita. El canasto para Carlos Arroyo. Y le cogieron tres rebotes ofensivos, Ernesto. Pase para Allende. Se la cortaron. Ahí viene el ataque del equipo de Santurce. Cuando restan dos con dos. Ahí está Arroyo atacando y falló. Rebote para Lohar. La tiene Richie. Richie para Colón. Colón para Allende. Allende para Ricardo. Cuando resta uno cuarenta y siete. 82-74. Ocho arriba. Quebradilla. Ahí está Richie Dalmán contra Piculín Ortiz. Fallendo. Rebote de Lohar. Para Richie Dalmán. Importantísimo ese rebote de Lohar. Le quitó respiración a la ofensiva de Santurce. Uno veintisiete por jugarse. Ahí va tirada libre de dos y falla Ricardo. Ahí la lucha. El balón fuera de las líneas. La votó el equipo de Santurce. Y la pateó. También hay Rolando Rutiner. El muchacho juega soccer también. Oiga. Y la verdad que no ha podido aprovecharle esos tres rebotes ofensivos. El equipo de los piratas de Quebradillas. Sin embargo han bajado el reloj de juego. Ya falta uno veintiuno. Dominan. 82-74. Santurce está pidiendo tiempo. Cuando resta uno veintiuno. Ahí tenemos frustración. Y el soccer en acción. La pateó Rolando. 82-74. Ocho arriba. Quebradillas. Uno veintiuno por jugarse. Y con el balón. Vuelve el comentario de Johnny Flores. Han sabido abrir muy bien las canchas. Tratando de utilizar el juego de uno contra uno. Sin embargo no han tenido la oportunidad de anotarlo. La verdad que han hecho el trabajo. Pero lo más importante como tú mencionabas. Le han cogido tres rebotes que le han cortado la respiración ofensiva. Al equipo de los cangreines de Santurce. Y lo que hicieron positivamente cuando cogieron los rebotes ofensivos. Y no recuperó Quebradillas hasta que Santurce en sexto. No lo pudieron hacer al otro lado. Donde los rebotes defensivos los estuvo cogiendo allí. El equipo de Quebradillas. Oiga. Guayacán se me ha desesperado de la esquina. Oh sí señor. Se se desesperó. Bueno estaremos con ustedes el próximo domingo. Cuando los Piratas de Quebradillas en el segundo encuentro. Visitan el Roberto Clemente. Donde esperamos casa llena. En el remodelado Roberto Clemente. Y señor a las 8 y 30 de la noche. A través de Teleisla. El segundo juego de esta serie final. Entre los cangrejeros y los piratas. Año de revancha. En los rebotes por equipo. Santurce 35, 10 ofensivos. Quebradillas 37, 11 ofensivos. Retornaremos aquí. Luego del domingo en el Clemente. Aquí estaremos el martes. En la Pedro Hernández para el tercer juego. Va al saque. Quebradillas. Cuando resta 1-21. Y tienen ventaja de 8 puntos. La tiene Ricardo Dalmado. Frente a Rolando Rutiner. Para Lockhart. Lockhart con el balón. Ahí la tiene Richie. Richie para Ricardo. Ricardo para Allende. Allende saca para Ricardo. Y falta personal de arroyo. Y volvió quebradillas en esta ocasión. Con la determinación de congelar los 30 segundos. Y Julio Toro pidiéndole a sus jugadores. Que tenían que expandir la defensa. Que tenían que doblar. No lo hicieron. Le dieron la oportunidad. De bajar el reloj. 16 segundos. Al equipo de los piratas. Oiga, hay que darle un crédito y una gran apreciación al trabajo de los muchachos del MAPO esta noche. Han estado colosal los muchachos. Trabajando, secando las gotitas que han ido cayendo. El sudor de los muchachos. Y no ha habido, no ha habido ni un solo resbalón en toda la noche. 83-74. Felicitaciones. Trabajo excepcional. Echó los dos. 84-74. Y este es un parcial de 11 a 9 para Santur. O sea, ambos equipos bien, pero bien bajitos. La tiene Guayacán-Santiago. Guayacán se fue y falló. Rebote para Loca. Restan 52 segundos. Se está acabando el primero de la serie final del 2000. La tiene ahí el equipo de quebradillas. Y hay falta personal de Dave Johnson. Se está adjudicando el primero quebradillas en la guarida del pirata. Va a hacer esta su victoria número 23 de la temporada aquí en la Pedro Hernández en 26 salidas. Oiga, qué clase de récord. El equipo que mejor jugó la serie regular en su casa conjuntamente con los Leones Ponce. Y de paso, en la serie particular con los cangrejeros, le ganaron los dos en la serie regular. En el round robin fue 1 y 1. Y aquí están picando el primero para llevarle la serie a Santurce 4 por 1. Los campeones tienen la oportunidad del desquite el próximo domingo en el Clemente. Echó los dos, 86-74 y lleva 20. Otro para Ricardo. Se destapó del segundo parcial en adelante, fallando de 3 Rolando. El pase para Richie. Ahí atrás para Colón. Colón para Allende cuando restan 28 segundos. No más falta. 23 segundos. Le dice Julio Toro, es un muchacho que no den faltas personales. Que dejen que concluya el juego. Sigue Ricardo, va de 3 y falla. La tiene Arroyo. Estamos en los últimos 5 segundos. Va de 3 también Arroyo. Qué chévere. Se acabó aquí el juego ya mismito. Efectivamente, concluye el primero de la serie final por el campeonato del 2000. Se lo lleva a Quebradillas. 86 por 77.